Música En 3, 2, 1 Yo ya estoy mayor pa' esperar to' la tarde Y que me pongan los dos más mataos del parque Encima son los mismos de antes La pensada te acundió bastante Me acundió bastante, no me acundió pa' tanto Que hablas que estás viejo, primo, no eres para tanto Estás viejo, claro, hermano, si tienes de la daña ante el antebrazo y sobaco Eso, esto pensado por lo de viejo del pensadón de antes Estoy rompiendo la cuarta pared y parece que te va a hacer a ti bullying gigante Tú estás rompiendo la cuarta pared, una pensada sería llamarte si te acara papel Pero con esa cara patá, también podría ofrecerte darte una patá Ese día me lo vas a decir, si tú en Los Simpsons pareces el pavo que dice Y tiene un restaurante mexicano, te falta currar todo un verano Todo un verano, que me cuentas, compi, si tú eres el dependiente de la tienda de cómics Inútil, junkie, vas por la calle diciendo que ves ovnis Sí, sí, loco, pero esto no me llega ni a la hora Y tú eres el tonto que le rompo el cómic en la cara y por no pegarme llora No llega la hora, siempre es en punto Y si te lo paso siempre es lo justo Al igual que tú me lo pides a mí, te lo quito a ti y me lo disfruto Te lo quito a mí, te lo disfruto Si tienes toda la cara de haberte fumado un arbusto Si te lo han pasado a cinco y lo has pagado a diez, ¿por qué eres así de bruto? Sí, sí, quítate las ladillas, te lo has busto, te lo has pegado en la barbilla Hermano, tú pillas, yo tengo la polla, nada a la rodilla Eso no te lo crees, compi De su barbilla un puño a los Chuck Norris ¿Te gusta esa? ¿Que te vaya a ganar un junkie? ¿Te va a ganar un junkie? ¡Qué moderno! Madre mía, que hay un junkie tan tierno Tú eres Chuck Norris, pero yo me defiendo Chuck Norris contra el hombre de negro El hombre de negro me hago una una el pelo y estoy el hombre lo vendo Me saco la carra y estas parras son más de lo que ofrezco Sí, menudo parguera, eres Wolverine Todo el par que desea que te mueras Pero no puedes porque no ha llegado tu era Una puta mierda, que tu vida vaya a ser eterna Vaya a ser eterna, pero lo eterno no es para siempre Estoy men in black, pero los rayos son los flashes que hacen olvidar mentes Termino así Sí, porque si termina este, se acaba la batalla Tienes como local gol de visitante, vale, doble aunque moleste Chavales, chavales, huequecito, huequecito Jurados, sin réplica, como todo el rato, Melodex en 3, 2, 1 Se lo llevan, baby, ven, camino para Barcelona y salvo